Saltan al terreno de juego, hoy está el trío arbitral junto a los dos equipos Osasuna y Real Madrid ya sobre el Reino de Navarra El gritarío Ricardo es ensordecedor Ese ambientazo, auténtico ambientazo del Reino de Navarra Ahora apoyando a Osasuna, salen los jugadores del Madrid Los jugadores de Osasuna con unos chavales que llevan unas camisas Osasuna, la confeccionada por el Cuco Giganda Y Real Madrid, la confeccionada por Fer Schuster Seis puntos para estar seguros en primera división Hoy busca los tres primeros en estas últimas cuatro jornadas Que le quedan con este partido a Osasuna y a Real Madrid Mira el crono el colegiado Medina Cantalejo El partido comienza, el balón para Plasil que abre el aso Baja, lo intenta la pelota Plasil ahí Se ha llevado el balón dado, la pone en el piso el Real Madrid Sale jugando bien, diarra para Schneider Schneider encuentra a Rubén en el costado, encara a Rubén Javier Fláñez se va, detiene al centro, es peligroso Primera oportunidad del partido, saque de portería Bueno, es un punto de comentar Carlos El inicio del partido es muy, va a ser muy peligroso Ahí va el lanzamiento, primer palo, la espeja tierra Solo momentáneamente tocó Pepe Alguien reclamó mano, el balón sigue en poder de Osasuna Fláñez buscando el centro Deja salir la pelota El guardameta, Casillas, saque de portería Ahí vemos el centro de nuevo repetido Ahí va el lanzamiento, balón por abajo Espejó la pelota Raúl, intenta llegar Rubén Lo hace antes Osasuna El balón hacia la zona de Estudillo Que la intenta hacer una dejada Y puede llegar Cannavaro, falta Cortillo ¿Y por qué no pita la ley de la ventaja? Pues es terriblemente mal arbitrado ¿Y por qué no pita la ley de la ventaja? Y luego le saca la cartulina Viene ya a cerrar a Filicueta Se asocia en corto Schneider Recibe el balón, Diarrá por el centro Con el espacio Va a disparar ¡Mano espectacular de Ricardo! ¿Por qué eso era un obús de Diarrá? Pues sí, y Osasuna le había dado una invitación a Diarrá Osasuna salir de las posiciones de descenso Y para eso puntuar Atención a Vela Que se va a Vela El disparo de Vela Casillas Pues Vela Si hubiese sido consciente de la posición de Portillo No hubiese disparado Porque al tropecerse Saca la pelota Osasuna A la banda apuñada En costado de Portillo Portillo buscando por arriba No es desmarque de Portillo Atención que llega a Portillo Suelto Disparó directamente Portillo Cuando Portillo Continuaba la jugada Atrapó Casillas Bueno, si es que La saca por el centro Va a llevar Portillo Toca Portillo Pero se anticipa Sergio El rechazo es un apago de Plasillo Es de nuevo para Carlos Vela Carlos Vela encarando Busca el centro Pero toca de Sergio Va a salir Casillas Tira con el puño Asputillo Casillas La saca rápido Porque no hay tiempo para el descanso Achipuñal Viene arriba Opciones Viene Carlos Vela Entrega de cara Para Apilicueta Este para Javier Portillo En el otro lado del campo Va a buscar el disparo Casillas No se da tentación para un tour Ha sacado Casillas Rompiendo esa magia El balón lo toca Raúl Que se quejaba de un juego peligroso Así lo ha pitado al colegiado Balón corto Rápido para Saviola Saviola intenta irse Consigue irse entre dos Buscando el centro de cabeza Tocó Snyder Atrapó Ricardo Un fogonazo de calidad En el Real Madrid Asociándose arriba Raúl Saviola No hay opciones para el remate Escolta la pelota De Snyder Que no va a salir Pero se precipita Y de que manera ahora El jugador de Osasuna Porque al tocar el balón Ha regalado el saque de portería Recupera su posición Javier Flaño Pero no hay tiempo para más Porque estamos en el descanso El partido Por el camino que se prometía De una intensidad tremenda Y Osasuna ha ganado una cosa Ha conseguido que el partido Se juegue en sus términos Y no los del Real Madrid Pero eso si Con empate a cero Si Para jugarlo Plantearlo de otra forma Claro Si Osasuna pierde No se puede tutear Va a comenzar la segunda mitad Con el Real Madrid A la izquierda de sus pantallas A la derecha El club atlético Osasuna Comienza la segunda mitad No hay relevo No hay cambio Ricardo No, los mismos protagonistas Que comenzaron el partido Ahí está tocando La primera pelota Heinze Con no demasiada fortuna Rubén Ha recuperado Osasuna La pelota arriba Para Placil Se le fue encima Cannavaro Le hizo claramente falta Va a haber cartulina Por cierto Estoy totalmente de acuerdo Con lo que he dicho Bústile Está aguantando Roja Roja Cannavaro Roja Cannavaro Porque tenía evidentemente Cartulina María De la primera mitad Medina Cantalejo Le acaba de enseñar La cartulina En esta primera entrada A mí me parece Que es francamente excesiva Bueno Es la entrada desde atrás La un entrada muy fuerte En la estructura Balón arriba Largo Busca la cabeza De Raúl De cabeza Consigue despejar A Miguel Flanio Toca Diarra Para Rubén Arriba Se le quedó La pelota Franca Para el disparo Se le echaba Encima la defensa De Osasuna De Osasuna En su posición Que hago Atención a Sneijder En la frontal Sneijder buscando Zona de disparo La puede pegar El balón se envenena ¡Al palo! Había quedado fuera De la jugada Ricardo Que yo no sé Por dónde iba Tocó el disparo De Sneijder En un jugador De Osasuna Roja Le puede pegar directo Va a ser Sneijder Golpea Sneijder Directo El rechate de Ricardo No encuentra Quien produce El remate La pelota Para Torres Raúl Que aplaude A los pocos Aficionados madridistas Que se han dado Cita aquí en el estadio Va a entrar El tipo igual Bueno Es el cambio Que yo vi El chico Que afina puntería Golpea Tocado Creo que Pandiani El balón Ha botado Por debajo De su bota Y se ha ido Por encima Del larguero Bueno Toquen Pandiani Y luego El balón Puede ir a cualquier lado En este caso Pues ha ido Por encima Despeje Miguel Torre Le pegó fallido El balón Le calla Puñal Se duerme Puñal Le roba la pelota Higuaín Atención a Higuaín A su velocidad Higuaín encarando Contra todos Higuaín abriendo La pelota La banda Para Robén Viene también Schneider Robén que va a encarar Hay peligro Robén buscando Schneider La pega Schneider Torre No, no Salió tan mordido El disparo de Schneider Que pensé que había pegado En la Zana No Le excepción al lanzamiento Balón al punto de penalti Ahora está toda defensa Sola Casilla Penalti Ha pitado penalti Ha pitado penalti Y yo quiero ver repeticiones Porque yo no he visto Con qué Pero ha pitado penalti Medina Cantalejo Hombre, yo vi algo Pero vi algo Pero no te puedo descifrar Sino repeticiones Iker Casillas Debajo de los palos Va puñal Gol Por el tento De la portería Y flojito Cañó Iker Se adelanta O se asura En el reino de la barra 38 38 Del la segunda mitad Del Madrid Con 10 Y ahora parece Un milagro En esta jornada La vino Si, porque necesitará Dos En estos últimos Coletazos Del partido Ahí va el lanzamiento Finalmente Con potencia Golazo De Robén Golazo De Robén Anticipándose En el salto Y clavándole A la escuadra Empate Ahora en el marcador Que golazo de Robén Donde menos Se le podía esperar De cabeza Michael Igualdad de numérica Viene de detrás Comprende el marcador Si, aunque Pipa Aunque tiene nueve En estos momentos Puede comprar Igual Para Gago Gago le entiendo Por el centro Llega el Pipa Va a anticiparse Sergio Sale de la cueva Sergio Ramos En Madrid la heroica Buscando Diarrá Ahí va la guerra Choca Diarrá Yo creo que hace falta Deja seguir El balón por la Pipa Gol 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 De Madrid Igual otra vez Gol De Madrid Se vuelve loco El banquillo Que sale al campo Emocion Del banquillo blanco Creo que hay falta De Mamadudia Rapp Pero el gol Ha subido al marcador Pues a mi A mi en directo No hubiese pitado Falta De verdad Gente está roto Con la mano Que no sabe Ni por donde la tiene Yo creo que tiene Una rotura Gente El Madrid A la heroica Higuaín De nuevo Vuelve a marcar El 1-2 Madre mía Que reacción del Madrid Bueno En la segunda mitad Madrid ha sido dueño Señor Yo creo que ahí Michael Hay falta de carga ¿No? El título Atención al lanzamiento Balón cortito Primer palo Ha conseguido despejar La pelota El Real Madrid El balón hacia saque De banda Termina el partido No se ha llegado Ni a los tres De descuento El Madrid Es campeón De Liga Las primeras palabras De Bernardo Schuster Que se está abrazando Con sus colaboradores A ver si podemos hablar Por lo menos Para darle a la nueva Una Se ha sufrido mucho El Madrid El Madrid El Madrid ganando Bernardo El Madrid ganando A la heroica Aquí No 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 Lo merecemos Nada más Hemos jugado Con uno menos Mejor que con once Pero Pero parece mentira Pero cuando más difícil Lo tenía el Madrid Ha sacado la casta Para ganar el título Para rematarlo Si Eso si Parece que necesitamos La dificultad Pero bueno Parece mentira Pero es muy bonito Que lo hemos conseguido hoy Quitas un peso de encima ¿Cómo lo vas a celebrar? No se Esperar un poco Ver la gente Disfrutando Del título Y Ahí es mejor Para mí ¿Tienes ganas De ir a Cibeles? Hombre sí Seguro la gente Va a esperar A nosotros Y Vamos a celebrarlo Para los que digan Cualquier otra cosa ¿Es el Madrid justo Campeón de esta liga O ha sido el menos malo? No, no Justo, justo Porque Nosotros mismos Hemos hecho el mérito Nosotros es otra cosa Pero Yo creo que Nosotros hemos hecho El mérito suficiente Gracias Bernardo Y enhorabuena Gracias Bueno Tranquilo Versus Ter el delirio De la afición del Real Madrid Hasta el reino de Navarra Michael Aplaudido Aplaudido Porque ha sido un arranque De casta Como le gusta A la afición Navarra Y este partido El Madrid Lo ha ganado A pura fuerza De voluntad Michael Sí, sí A mí En la primera mitad Madrid No jugó Absolutamente nada Osasuna Pues Arroyo Con Con energía Con velocidad Y justo ya Con diez futbolistas El Real Madrid Determinó La velocidad En que se jugaba Al futbol Al futbolista